...de guerra de Estados Unidos esperan la orden para atacar Siria. Así lo dio a conocer el jefe de operaciones navales de esa nación, Jonathan Greenert. Greenert expresó que los cuatro buques destructores estadounidenses que están frente a la costa de Siria, están completamente preparados para atacar el país árabe cuando reciban la orden. También indicó un amplio espectro de operaciones, incluyendo el lanzamiento de misiles de crucero Tomahawk contra objetivos en Siria y la defensa en caso de represalias, está listo.